Así mismo con todo el ánimo, como dice la canción Dios me tiene a mí lo mío, a ti, a mí, a todos nosotros, bendiciones en este viernes, viernes 21 de julio, año 2023, iniciamos la jornada de este espacio mañana deportivo en un viernes bien como debe de ser, con una musiquita ahí mi hermano para animar, para ponerse las pilas, para animarse, para saber que siempre, a pesar de las situaciones y las dificultades que se te presentan en el día, Dios está contigo, es decir, siempre confía en Dios y tú verás que las cosas te van a salir bien. Yo soy Máximo Díaz, el ingeniero Díaz con todos ustedes, acá en las cámaras, en las cámaras, el señor Dilcio Matos. Oh, pero ya no, ya no, o sea, como antes, aquí, está malo, Dilcio Matos está malo, bueno, es decir, quiere, no, 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 está enfermito. Alexis Rojas en los controles. Ay, sí, volvió. Ay, ese sí, bueno, pero, pero, el americano, compadre. La literatura nada más se ríe, porque como él sabe que es viernes, él cree que viene con un ánimo, David, muchacho, viene con un ánimo, bueno, el viernes, pero. Ajá, lo recibió con un abrazo. Oh, pero una cosa seria, fue una bienvenida. El protocolo del palacio le quedó corto. Ay, 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 ay. Hoy viernes, pero, no se le va a bajar. Este programa también está, por supuesto, cabezado de Jansen Pujol, Satosky Terreros, acá con nosotros, Eliezer González y David Terreros, aquí, de inmediato, les damos los buenos días en esta hermosa mañana. Saludos, saludos a todos, feliz inicio del fin de semana, bendiciones, esperemos en Dios que todos hayan, por supuesto, visto la luz del sol de manera decente, prudente, con mucho ánimo, con toda la salud del mundo, y no tan solo ustedes, sino también sus familiares. Un fuerte abrazo, y nada, a disfrutar de 7 a 9 de la mañana del mejor programa deportivo, el tren mañanero deportivo que no se detiene, mañana deportiva. Eliezer. Así mismo es, buenos días, República Dominicana, buenos días a la comunidad internacional, encabezada por Alex Méndez en Florida, que nos sigue a través de la magia del internet. ¿Mr. Méndez? Sí, claro. Mr. Méndez, de los grandes. Traidores. Parates. Sí. Traidores. No, no, pero de lo mío, de lo mío personal. Sí, pero es un traidor. Para mí eso no era un privilegio estar con ustedes una vez más en el tren de las mañanas. Señores, recordándole a todos ustedes que en estos momentos, ay, déjame ver si llena por ahí. Ah, ¿es seguro? Ah, pero cuando no, eso fue que salió el americano. No, porque el concepto, el hombre salió. No, no, relaja. No, 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 pero debe... Nunca los regalos que trajo del tren. No, 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 un rico desayuno a estas horas de las mañanas es lo mejor que usted puede tener, y la mejor opción es disfrutar de rico croissant de que te ofrece Wendy's, por supuesto, con huevo, jamón, además de eso, bañado en un rico y delicioso queso suizo. Usted puede obtener este rico croissant en pan francés, así, todo suavecito, ay, Dios, ya me dio hambre, todo suavecito, acá en cualquiera de las sucursales de Wendy's, desde las 7. Se le está dando a uno. O sea, desde las 7 de la mañana hasta las 7.30 de la mañana de lunes a viernes, los fines de semana, para que usted se levante un poquito más tarde, estamos hasta las 11 de la mañana para que disfrute de este rico y delicioso croissant que te ofrece Wendy's. Además de eso, si usted también se levantó mucho más tarde y no se desayunó, están los almuerzos, las hamburguesas, las ensaladas, en fin, toda una opción para que usted disfrute con su familia, amigos, familiares, con todo el mundo, compañeros de trabajo, solamente en Wendy's. Hi, Wendy's, 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 Wendy's. Atención, Michelle Aguilera, Wendy's. ¿Y es verdad que di en bola negra? No, imposible. No, imposible. Lo prometido siempre es de verdad. No, no, no. Imposible. Eso es porque se está... Un retraso, un pequeño retraso, un delay. Un pequeño delay. Hubo un delay, hubo un delay, señores. Bueno, hay que comenzar a hablar de deportes y otras pinceladas. Sí, pero no hablen de él y de la cruz, oiga. Este es un viernes bien. No, 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 no. Imposible. No, no, no. Este es un viernes bien. Hay que dejar que está en un slump ahora mismo. ¿Cómo se fue ayer? De 3-1. Cuatro, cuatro-1. De 4-1 con una base por bola. Está en un slump. Eso hay que decirlo. Eso es parte de la... Claro, claro. De ser jugador de béisbol. Bueno, así mismo como tú comienzas con una tromba, así mismo también te enfrías. Así es. Lo que hay que mantener es la consistencia, pero desearle la mejor de la suerte a un muchacho con demasiado talento. No, la cocó es una cosa de todo. Como es el líder de la cruz y todos los demás peloteros que vamos a ver, porque ya esta es una época en la cual vamos a ver otros peloteros que van a ingresar a las grandes ligas. Práximo, en adición a lo que mencionaste, los últimos siete partidos de la cruz batea solo 0-71. Un imparable ha conectado. Dos imparables ahora. Dos. Con un VP de 133 últimos siete partidos, 28 turnos. Sí, de hecho, ayer, porque el partido era temprano, pues me di la tarea de ver gran parte de ese juego de Cincinnati y vi varios turnos y entiendo que, eso de hecho lo tuiteé, alguna de las cosas que le está sucediendo a él y de la cruz con el bate es la ansiedad. Ayer estaba en un muy buen turno, podía remorcar carrera, menos de dos outs, corredor en tercera y en 3-0 hizo swing, en 3-0 hizo swing. Luego en otro turno con corredor en posición anotadora, en 3-1 también hizo swing y pues por supuesto fue puesto out. O sea, yo creo que alguna de las cosas que le está sucediendo a él y de la cruz con el bate en este momento es precisamente la ansiedad. Es una cosa que arropa a un jugador de primer año y como dijo Dilcio también, ya los lanzadores te van conociendo, no es lo mismo, tú eres un pino que vienen, ah no, vamos a hacerle agua al novato, pero espérate que el novato batea, vamos a ver cómo lo trabajamos. O sea, de hecho también y pues para concatenar una cosa con la otra, el dirigente de los rodos de Cincinnati lo ha estado colocando como segundo, como tercero, como primero, buscando el turno al bate con el cual él despierte, con el cual él reciba mayor cantidad de picheos, pero bueno, slump, slump señores, eso llega tarde o temprano. Y que hay que ver el efecto de que, bueno, un punto luminoso es que lo han movido a las paradas cortas su posición original, que de hecho hizo una gran atrapada el día de ayer. Y tiró un tiro casi 100 millas por hora. Y hay que ver que tanta presión le está poniendo la propia posición, porque aunque una cosa aparentemente no debería de ver con la otra, obviamente él quiere ganarse ese puesto de torpedero. Y la mayoría de los jugadores entienden que no solamente jugando buena defensa, sino sobresaliendo cuando son puestos en ese orden defensivo. Así que vamos a ver qué resulta con el líder de la cruz, pero para mí es bastante interesante que ha vuelto a las paradas cortas y ojalá, de cara a un futuro contrato, venderse como shortstop sería mejor para él que venderse como tercera base. Si esas deficiencias que han aparecido ahora en esos últimos partidos se mantienen, ¿ustedes creen que lo veremos acá en la pelota y menor dominicana? Bueno, esto es un laboratorio, esto es un laboratorio y claro, depende de la cantidad de partidos, depende también si Cincinnati al fin y al cabo termina con un puesto de playoff y a ver hasta qué momento, punto de la temporada puedan llegar, pero sin lugar a dudas. Aunque sea por cinco o diez partidos que lo manden a trabajar algo, aunque ahora hay muchas alternativas, ¿verdad? Sí, claro. Con un hitting coach privado, dicen, mira, vamos a trabajar esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero sin dudas, sin dudas, sobre todo porque no ha hecho carrera, o sea, una temporada del Lidón, menos de medias temporadas en grandes ligas, o sea, puede que lo volvamos a ver el Lidón. Yo creo que es una garantía de que vaya, en el caso de que él quiera volver a los jardines, eso casi seguro que jugaría aquí. Si los rojos dicen, te veo mejor en un jardín, esa asignación de los jardines la haría en la pelota y menor. Exactamente, para practicar, por eso, a eso, por ese buen punto que acabas de tocar el Ester, precisamente porque hay que ver, hay que ver qué va a querer el equipo ya para el desarrollo y el desempeño de él y de la cruz en la próxima temporada en grandes ligas, porque sabemos que tiene el talento para mantenerse en grandes ligas. Tú sabes que hay otro pelotero que yo me quedé pensando y que es el lanzador, que no lo hemos visto teniendo acción acá, que es Sandy Alcántara. Es decir, Sandy ha sido un desastre con el cambio, todo el mundo sabe, y tú mismo lo analizaste en un momento determinado, David, el tema del cambio de velocidad, que no ha sido el mismo lanzamiento. Es decir, que los lanzamientos no se ven tan, vamos a decir, mortales, tan efectivos, exactamente, en comparación con lo que fue el año pasado. Y eso ha sido, claro, los bateadores también lo estudian, porque también los bateadores estudian, pero los ajustes de grandes ligas son ajustes de grandes ligas. Exactamente, pero esta muchacha yo no sé que... Tú sabes que, bueno, si a rendimiento, o sea, si vamos a asumir que por rendimiento en esta temporada en grandes ligas van a jugar algunos peloteros en Lidon, creo que vamos a tener una constelación de estrellas, porque la verdad es que hay mucho por debajo. Jeremy Peña, señores, lo de Jeremy Peña ha sido muy penoso, ¿verdad?, porque viene de ser el jugador más valioso de una final, si se quiere, de la final de la Liga Americana. Ha sido el mejor año, ¿no? No, ni Julio Rodríguez tampoco ha estado muy por debajo. O sea, varios jugadores estrellas o estelares, sí, pues, que han tenido un rendimiento bastante bajo, pero lo de Sandy, lo de Sandy es digno de estudio, porque, como lo he mencionado en diferentes ocasiones, lo de Sandy es una entrada. O sea, yo no sé si es que él, cuando le dan dos imparables, pierde la concentración, pierde la confianza o quiere sobrepichar. Yo no sé, eso es digno de análisis y eso no lo puede ni siquiera... Él mismo ha dicho, yo no sé qué es lo que pasa. Sí, porque es un ramillete, es decir, en cuestión de un clic. Sí, o sea, en una entrada le hacen cuatro carreras y ya. En una entrada le hacen cinco y ya. Él mismo no tiene solución, no tiene palabras para lo que le está sucediendo. Él dice, no es el tiempo, no son los picheos. O sea, yo no sé qué es lo que está pasando. Y puede que él trabaje otro, eso lo mencioné, y de hecho Jansen, y creo que Satoshi también, bueno, pero creo que cuatro picheos son más que suficientes. Sí, pero cuando a un lanzamiento te le están bateando tanto, no estaría mal agregar otro, porque, ok, al cambio de velocidad... O usar ese y utilizar otro. Sí, o usar menos ese. Exactamente. Pero trabajar otro picheo, y creo que esa podría ser una solución para Sandy Alcántara. En el caso de Alcántara tiene en 20 partidos, marca de 3 y 9, efectividad de 4.70 en 126 entradas y un tercio con 106 ponches. Un whip de 1.28. Yo creo que él mismo lo mencionó, dijo, no tengo problemas familiares, no tengo lesiones, me están dando. Yo creo que esa es la parte, yo digo que cuando el propio jugador se expone, muestra orgullo deportivo. Sí, claro. Estoy aquí, estamos buscando la manera. Y evita críticas. Sí, claro. Ya lo que podían decir él, ya él lo dijo. Exacto. Entonces vamos a ver, ojalá que pueda resolver. Y yo creo que el caso de Alcántara es un caso, la mayoría de los equipos buscan jugadores que sean como cerca del área, en el caso de la pelota invernal. Y Alcántara siempre me ha sorprendido que no ha participado con los gigantes. No, no, no. No ha participado. Y Samaná nos queda tan lejos de San Francisco de Mancorís. Y, por ejemplo, Fernando Rodney ha hablado sobre eso, que la carretera que él toma ya de irse de San Francisco hacia Samaná. No, 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 eso es eso. Que de ahí eso es el mismo, básicamente. Y es un poquito extraño. Ojalá que sí pueda venir, y más ahora que, como bien lo mencionó David, él tiene todos los picheos del mundo, pero a veces no esté en el cuatro picheos, sino que con dos tú puedas salir al camino. Cristian Javier, por ejemplo. Él puede venir aquí a trabajar un picheo alternativo a su recta, porque la recta no le ha dejado de funcionar. No, exacto. El tema ha sido del picheo, el que él usa de segundo picheo es el que le está trayendo el problema hasta el momento. Tú sabes que también, bueno, hablábamos de Julio, hablábamos de Jeremy. El liceísta, Sandy, metió la pata un día en una entrevista. ¿Es verdad? Sí, el liceísta. Digo, en verdad muchos peloteros han dicho, yo fui liceísta, pero después me eligieron. Pero tiene lógica, porque ¿cuántos años tiene lógica antes? Sí, claro. O cuántos años, es decir, tú, es muy difícil. Es más, yo me voy más lejos. Yo no me voy más lejos. Yo creo que el 80% de los peloteros que están involucrados en la pelota en Venezuela mexicana o son liceístas de nacimiento, aguiluchos de nacimiento y escogidistas. Eso es así. Igualmente lice y águilas. Eso es así. Yo porque me equivoqué, que me puse a decir, porque yo con mi padre, Dios lo tenga en gloria, me puse a ver mi pelota ahí con la escogida, y yo le he cogido ganando, y Rufo dando palo, y Luis de los Santos, y este muchacho, Jerónimo Bejoa, y venían estos tigres, Candela y Candela, y yo, José de León pichando, y yo, espérate, José Núñez. Ey, espérate, y yo, muchacho, ey, ey, el escogido, el escogido. Caí en el gancho. Después de, nada, una rachita de 18 para la salud. Después de 18. No, pero, mira, ustedes creen en el famoso maleficio del segundo año. No estaba existiendo. Es decir, se había quitado, se había quitado. Se había quitado ese moto del segundo año, pero como que ahora lo hemos retomado principalmente con los peloteros dominicanos. Porque es que lo que vimos de Jeremy Peña el año pasado, y lo que vimos de Julio Rodríguez el año pasado, era como que ya eran tipos que ya estaban establecidos, que no tenían lagunas para participar todos los días en un buen desempeño en el terreno del juego. Es decir, tú decías, es decir, nadie dijo, o nadie pensó que Julio Rodríguez podía fallar este año. No, imposible. De hecho, en las proyecciones, recordemos, antes del inicio de la temporada, él estaba entre los mejores 10 peloteros. Sí, exacto. Estaba entre los mejores 10. Estaba entre los mejores 10. Que uno decía, pero ¿y qué es esto? Yo lo que pienso es que la internet ha engañado a muchas personas. Yo creo que Jeremy es un gran jugador, que tiene un gran potencial, pero salvo a lo que él hizo en playoff, que es una muestra pequeña, no fue que él hizo la gran cosa en temporada regular, que es la muestra larga. Es seleccionado mucho. 253 de bateo, uno pese de 7'15, que no es la gran cosa. Sí está dentro de los estándares, pero no es la gran cosa. 22 cuadrangulares, 63 producidas. Que para un novato eso es mucho, lo 22. Obviamente, pero nosotros estábamos esperando, básicamente, de acuerdo al hype que le dieron por el tema de cómo le fue en playoff, una temporada MVP de Jeremy Green. Claro, eso es así. Entonces, en ese caso, sí yo creo que la gran decisión o la sorpresa negativa para tirarle un pañito tibio a Julio Rodríguez, Julio Rodríguez, que sí tuvo un año en superlativo, la temporada pasada, sueño de novato, que lo ganó abismalmente frente a cualquier otro novato de la liga americana, incluyendo Jeremy Peña. Y yo creo que aquí, yo creo que la interrogante sería el caso de Julio Rodríguez, porque realmente, señores, en playoff, usted tiene que tener cuidado cómo usted valió un pelotero. Claro. Estamos hablando que lo máximo que va a jugar, ¿cuántos son? 16 partidos. Sí, una muestra corta. No puede pasar cualquier cosa y tú empiezas de cero y hay que tomar en cuenta que los porcentajes son en base a 100. Y tú no vas a tomar 100 turnos. Es decir que, con 3 y ya fácilmente tú estás batiendo 400 en un playoff. Y tú vas a decir, ¡Wow! ¡Uf! ¡Se comió la liga! Es que son 15 turnos. Entonces, ¿qué le decís? Espérate, espérate, espérate. Usted tiene razón. Entonces, ¿tú quieres decir que lo deyer de mi peña fue una chepa? No, 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 no. Porque él tiene talento, tiene mucho potencial y tú le ves el físico del muchacho. No, espérate. No, espérate. No, espérate. No, espérate. No, espérate. Tú te ríes, pero él lo está diciendo para la audita. Pero vamos a darle tiempo. Que cualquiera de 10, 3, un momento. ¡Vamos más! ¡Ya está! Espérate. Una cosa es con guitarra y otra con violín. Esta semana, el ingeniero se ha pasado dando la élite de la Cruz diciendo que hemos llevado más de bulla que el resultado. A mí me recomendaron que dejara el muchacho. Lo mismo pasó con Jeremy. Lo mismo pasó con Jeremy. Nosotros nos dejamos llevar de la bulla del play. ¡Eh! Totalmente. El chamaquito tiene todo el potencial del mundo. Pasó un top five en la posición en grandes ligas. Pero eso no ha pasado. Ahora mismo es mejor que Correa. Sí, claro, claro, claro. Ahora mismo es mejor que Correa. Sí, 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 sí. Eliezer, Correa está dando pena. No, no, no. Eliezer, Correa está dando pena. No, no, no. Correa se quedó sin hebilla. Llévate de mí. Pero, pero, por ejemplo... Correa se quedó sin hebilla. Houston no se ha equivocado. No, no, atracó. Exacto. Que ahí, eso es lo bueno, entrar en contexto. Recordemos que llega Jeremy Peña a grandes ligas. Houston le da la posición, sale de un all-star, de un todo estrella. Que quemó un playoff. Claro. Ese año. Claro, entonces le entrega la posición. Esos 20 cuadrangulares para un novato es muchísimo. Sí, claro. Los 63 remolques en Houston es mucho. O sea, a mente que él no bateó mucho para promedio y demás. Los 20 más 60 y algo de remolcadas es mucho. Resuelve en post-temporada, que ahí es donde se separan los niños de los hombres, se entendía que un novato como Jeremy Peña no iba a ser jugador más valioso por encima de Altuve, de Breitman y de todos esos verdugos. Y él como novato es jugador más valioso, señores. Eso hay que resaltarlo. Ahora bien, yo creo que hay que desmitificar la maldición de segundo año. Yo me quedaría con los ajustes de segundo año. Las grandes ligas, señores... Hay una presión adicional también. O sea, te va bien un primer año y tú quieres romper de ahí para arriba y eso te puede meter en presión. Sí, pero bueno, Jeremy Peña ha sido el mismo o quizás mejor defensivamente. Ofensivamente es que se le ha ajustado. Sí, pero la defensa está... No, no, no. Defensivamente ha sido una bestia. Defensivamente yo creo que él debe estar sin lugar a dudas entre los finalistas para el guante de oro. Ahora, ofensivamente, señores, como bien dijo Eliezer y una muy buena frase, los ajustes de grandes ligas son grandes ligas. Yo no quiero entrar a la comparación Correa-Jeremy Peña porque primero nadie conocía más el reporte médico de Carlos Correa, ¿verdad? Y yo creo que realmente... Ni los equipos conocían el reporte médico de Carlos Correa. Exacto. Oye, ni los equipos. Nadie lo conocía mejor que Houston que se desprende de él o deja que él se vaya. Y obviamente el movimiento se justifica un muchacho más joven aparentemente más saludable. Que le van a dar menos dinero. Y le van a pagar menos dinero. Ahora bien, las dos temporadas incluyendo con esta en ese mismo trecho, Carlos Correa pues toma números que Jeremy Peña, no nos llamemos a ignorancia. No, estamos hablando de esta. La temporada pasada fue una buena temporada de Carlos Correa. No, y si tú no es extraordinario. Ahora, dame el número de Correa. No, lo de ahora no. Lo de ahora o ahora mismo sin esta temporada. No, no, no. Lo de Correa es lastimoso. Es lastimoso. Eso va, ahora me meto. Es lastimoso. A ver si la Correa está mojando. Vamos, yo la... El Correa está bateando para 231. No, muerto, muerto. El 715 que es muy parecido a lo que está teniendo Jeremy Peña también este año. OPS. Sí, en OPS. 12 cuadrangulares, 42 producidas. Está muerto, está muerto. No se ha robado no se ha robado no se ha robado una sola base. Está cojo. Y ha notado 36 carreras. En el caso de Jeremy Peña. Bueno, está limpio, no se ha robado una base, no tiene problema con la justicia. No, y claro, recuerden que está cojo. En el caso de Jeremy Peña, 10 cuadrangulares, 33 remorcadas, 19 boletos, 8 robos, 236 de bateo y un 669 de OPS. O sea, ligeramente por debajo, ofensivamente hablando de Carlos Correa que no está teniendo un buen año. O sea, a largo plazo, yo estoy segurísimo que Jeremy Peña va a hacer con Houston de ahora en adelante mejores números que lo que Correa va a poner de ahora en adelante en su carrera. En eso yo estoy 100% seguro. Y son posiciones diferentes en el orden de bateo también. Evidentemente, pero no nos llamemos a ignorancia, realmente Jeremy Peña no es que está de que uff, que ha llenado los zapatos de Carlos Correa. Al momento no lo ha hecho. No, lo hizo en post-temporada, pero obviamente en series regular no lo ha llenado. Bueno, yo no voy a hacer la comparación para no ofender nacionalidades, pero hay una nacionalidad que se ha robado a nivel de tecnología, se ha robado ciertas cosas. Es decir, ha peleado notablemente la competencia con ciertos países porque hace las cosas, te hace lo mismo, pero más barato. Claro. Entonces, es lo que Houston ha hecho con Jeremy Peña. claro. Yo estoy haciendo, me están haciendo el mismo trabajo que Correa, pero más barato. Claro. Y mejor guante y crea más situaciones porque puede correr. tú como equipo y como gerente general, ¿qué es lo que tú quieres? Tener mejor producción a bajo costo. Claro, sin duda. Fue un buen movimiento. Fue un buen movimiento. Fue un buen movimiento para la gerencia. Claro, porque recuerden también que llegó el dinero de Altuve, llegó el dinero de Breckman, llegó el dinero también de Jordan Álvarez. O sea, fue muy buena movida en cuanto a la gerencia de Houston, sin lugar a dudas. Y nada, vamos a esperar, ojalá, y pues repunten tanto él en el caso de Jeremy como Julio Rodríguez que era todavía cerca de 60 y pico de partidos, ojalá 62, 64 partidos. pero la pelota es la vuelta del pelota dominicano. Yo creo que en Houston debe de rodar la cabeza del curso de bateo. Ahí nadie está bateando ni cerca de 300. Mira, llevaron a este muchacho. De baja ofensiva para todo el equipo de Houston. Llevaron a este muchacho, el que era de los Megas Blancas. ¿Qué fue de los Megas Blancas? El es Logger. Ah. José Abreu. Sí, José Abreu. José Abreu. Abreu era el tipo que supuestamente iba a ser el booking signo a nivel de la ofensiva. Ocho cuadrangulares hasta el momento. Ha sido un fiasco. Dios mío. Pero no solamente él, sino que como que nosotros los dominicanos, y ahí es que se quilla a toque conmigo, es que nosotros nos acostumbramos a tener excelentes desempeños en cada una de las áreas. Es decir, nosotros nos acostumbramos a que en esta temporada ya después del juego de estrella, por lo menos tener dos o tres dominicanos que ya tenían treinta cuadrangulares. Nos acostumbramos a eso. Sí. Nosotros la cifra de medición de los dominicanos era fulanito va a contestar treinta o más. Ahora estamos esperando que conecten veinticinco o más o veinte o más. Ahora, ingeniero, ingeniero. ¿Y qué fue lo que pasó con el poder de la República Dominicana? Ahora, te voy a decir una cosa, ingeniero. No es qué ha pasado con el poder de la República Dominicana. Es qué ha pasado con los brazos de Grandes Ligas. Al día de hoy solo hay dos jugadores que tienen más de treinta cuadrangulares. Matt Olson, treinta y dos y Chojeo Tani, treinta y cinco. En todas las Grandes Ligas. ¿Hay que buscar la sustancia? No, 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 no. ¿Cómo sustancia? ¿Hay que buscar la sustancia? No, 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 no. ¿Sustancia no? ¿Hay que buscar la sustancia? ¿Sustancia no? ¿Hay que batear? Se van a aburrir. No, hay que batear. Se van a aburrir. Es verdad que ahora mismo se van a aburrir los fanáticos. Los muchachos quieren palos, honrones, perreo. Los muchachos quieren eso. Oye, hay dos jugadores con más de treinta cuadrangulares y diecisiete con más de veinte. La gran mayoría del fanático de béisbol no le gusta un juego uno a cero, dos a cero y dice, ah, tiró blanqueada. ¿A qué le importa a la gente blanqueada? Bueno. A la gente le importa un juego seis a siete que terminó así, siete a seis. A palo limpio. Siete a seis. No, por favor. No, catorce a doce, tú ves, pero por lo menos siete a seis que está en la línea, que el tipo dio su hit, que el tipo dio su doble jorron, que perrió, que se dio en el pecho. Por eso es el emocionante de esta pelota. Pero, pero estamos muertos. Los peloteros dominicanos están muertos. No, muertos, muertos no. Yo quiero puntualizar algo. Esta temporada, está muerto. Esta temporada, Juan Soto le dio un mes de tregua al pelotero dominicano y ahora, hablando hoy en este programa, está teniendo la mejor temporada ofensiva para un pelotero dominicano. lo lidera en OPS, en el UOBA, en el WRCP ajustado, básicamente, en todo lo que determina la calidad del bateo, Juan Soto va líder entre los peloteros dominicanos. Ahora, para ser totalmente coherente con mi opinión, él no está teniendo una temporada extraordinaria. Imposible. ¿Cómo va a ser? A pesar de que él es uno de nueve jugadores con el OPS por arriba de 900, ningún otro dominicano tiene el OPS por arriba de 900, él no está teniendo una temporada extraordinaria, hay que estar claro con eso. Ahora, David acaba de puntualizar algo, no son los peloteros dominicanos que están dando vergüenza, no es el ingeniero descacarado, no es eso, sino realmente el picheo de grandes ligas está haciendo picheo de grandes ligas. Señores, es una locura. Muy por encima de los pateadores. Y ya tenemos tres temporadas consecutivas con lo mismo, donde el picheo es muy superior. Tenemos un solo jugador pateador con uno OPS por arriba de 1000 cuando nosotros teníamos 4 y 5 por temporada. Señores, y en los primeros 18 puestos en el liderato de cuadrangulares de grandes ligas solo tenemos un dominicano que es Carita Devers. Uno, en los primeros 18 lugares. Pues yo voy a tirar la pregunta al aire. Pero no es pregunta tonta del viernes. Se va a llamar así. ¿Será que los atletas, los atletas, para decirlo de esa manera, los peloteros, para ser con un lenguaje más llano, los peloteros, no solamente de República Dominicana, los peloteros de grandes ligas se ven físicamente en mejor condición que los de los 90, pero de los 90 eran más duros que los de ahora? Es decir, ¿me explico? No voy a acondicionar a la gente, voy a dejar que la gente lo hace. ¿Me explico? No, pero espérate, 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 espérate. ¿Por qué? Porque lo que pasa es lo siguiente. Y la gente dirá, no, que en los 90, en los 90, esto. No, espérate. Ahora mismo, ahora mismo, si Ricky Género en su vez estaba ahí, tuviera 85 de bases robadas. ¿Cómo se robó la base? Sí. ¿85 lo debería tener? Sí, pero que me le vea justo el juego para que roben bases. ¿Para que roben bases? Para que sea más emocionante. no saben robar bases. No tienen la velocidad de robar bases. Por eso es que tú te sorprendes de que, ah, que fue la de esto a correr rápido. Que fue, que me engañito. Es decir, nos estamos sorprendiendo de cosas que anteriormente en los 90 tuve ya tipo que eran gacelas. Era natural, era normal. Eran gacelas. No, hay un factor ingeniero. Kenny Lofton, hay diosada. Los muchachos son grandes atletas que corren bien las bases, pero la mayoría de esos peloteros que corren bien las bases ya han cogido mucho dinero y no lo dejan robar sin esa agresividad. Ese es otro punto. Por ejemplo, la gacera de grandes ligas se llama Trey Tunnel y le acaba de coger como 300 fue que le dieron. O 300. 3-2, una cuestión así. Pero es fácil, no va a bases porque es que ya cuando el tipo se mira dos veces ya tú sabes que tú puedes estar abierto. Es decir, tú puedes estar como quien sea abierto en la base y el esfuerzo va a tener que hacer los receptores obligatoriamente para ver si le puede sacar de out. Claro. Y mira, hay algo aquí importante con relación al físico de los jugadores. Ahora pueden lucir más fuerte, pero antes eran cortados. O sea, eran tipos. Cuando tú veías Ken Griffey Jr., que tú lo veías flaco, pero el que tuvo la oportunidad de verlo, que yo no tuve la oportunidad de verlo ahí, el tipo dicen que era una torre y un tipo cortado. El que veía Barry Bones, 80, 90. Era una bestia también, que después se puso medio choy, pero era una bestia. Alex Rodríguez también era una bestia. Derek Jeter, que era de ese grupo. Oh, Derek Jeter, que era el de ese grupo, el que veíamos el flaco, el tipo era una estampa. Era una estampa. No, Mar García Parra, por hablar de tipos con un físico, ¿verdad? Que en televisión se veían así. Exacto. Uno lo veía así en televisión, pero eran tipos cortados. Y yo le dije esto a Satoki, que hoy no está aquí. Yo le decía que anteriormente el atleta tenía que trabajar su físico sí o sí, porque no tenía la tecnología de ahora. y eso no lo digo yo tan solo, eso lo dicen los atletas, el baloncelista de los 80, 90. ¿Qué hacían ellos? ¿Tú sabes lo que hacían? Que yo he escuchado historias, por ejemplo, aquí en lo del superior. Agarraban desde el cementerio de la Máximo Gómez hasta Guivia corriendo. Ahora no. Ahora el atleta está en una máquina en un gimnasio, 15 minutos, y después quedaban la vuelta. ¿Tú sabes lo que hacían? Se metían en un gimnasio con pesas. Entonces, la tecnología ha ayudado a la recuperación de lesiones, pero ha hecho que el jugador se acomode más. Pero mira, como en punto que vas a tocar, David, ahora recordé, nosotros aquí en Mañana Deportiva le realizamos en un momento determinado una entrevista a Mario Melvin Soto. Ay, ay, ay. Mario Melvin estuvo aquí sentado en un momento con nosotros y él dijo, y lo recuerdo perfectamente de ese tema, los lanzadores anteriores entrenaban bajo el medio ambiente natural. Exacto. Es decir, tú lo veías y eso es normal. Todo el que ha vivido en el centro de la ciudad sabe que en temporada de la muerte tú veías 80 mil peloteros dando la vuelta al centro de la ciudad. Pero no, normal. Sí, porque esto era medio monte. Exacto. Era medio monte. Era una esplanada ahí. Era normal, tú ves los peloteros de grandes lías dándole vuelta ahí a ese centro de la gente enterito. Ya no, ya no es el mismo ambiente. Tal vez por eso tú dirás, tú no le veías a ese gran físico a un lanzador, pero te dudaba 8 entradas. Estaba más saludable. Estaba más saludable, exactamente. Claro, claro que sí. Yo recuerdo... Yo realmente no creo que el pelotero de ahora no tenga toda la preparación del mundo físicamente hablando. Yo lo que sí creo es que realmente en el caso de los bateadores estamos en la época de la especialización de los lanzadores. Pero están muertos. de los cerradores de lujos, de los relevistas de lujos, con la mayor velocidad en la historia del Bs de la Grandes Ligas y la mayor rotación de los pichos en la historia de la Grandes Ligas, estamos en la época donde es más difícil batear. Por eso... Ey, espérate, Eliezer, 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 Eliezer. Por eso la Tliga ha hecho algunos ajustes subiendo la zona poniendo las bases más grandes. No estamos de acuerdo, Eliezer. Está tratando de empujar evidentemente la ofensiva porque, vuelvo y repito, y eso está al acceso público de cualquiera en la internet, como se mueve la pelota ahora y como viaja la pelota ahora, nunca ha pasado en la historia de las Grandes Ligas un lanzamiento de 100 millas con el spin move que tienen esos picheos, la manera que se están lanzando los sinkers ahora, los sliders, tenemos señores lanzadores que ahora tiran su slider y su sinker que hace el mismo movimiento contra zurdo que contra derro. Sí, eso es verdad, tiene razón. Anteriormente un zurdo no podía tirarle ese sinker o ese cambio de velocidad a un derecho como se lo tiraba un zurdo porque la pelota la hacía una rotación contraria a lo que él esperaba. Entonces, eso ha hecho que hoy día sea más difícil batear. Entonces, quiero decir a tu mamá. No, pero espera, el ISR, el ISR, espérate. Que viene un zurdo y mete el zurdo porque el slider se le va para la rodilla. No, pero espérate, espérate. Ahora me invito a un derecho le tira el mismo slider que le tiraba el zurdo que se le vaya a la rodilla. El ISR. Eso no pasaba hace 20 años. El ISR, el ISR, aguanta, aguanta, aguanta. el promedio de edad de la audiencia de aquí. Es un 35-45. Espérate, espérate. quiere decir, tú me quieres decir que los piches de ahora son más inteligentes y los bateadores son más brutos. No, no es que sean más inteligentes. porque no se han ajustado. Porque si el picho se ajusta, el bateador debe ajustarse también. Mira, yo defiendo mucho a los lanzadores, el ISR. Yo defiendo mucho a los lanzadores y de hecho... Hay una influencia de todo. La pelota cambió y los jugadores lo denunciaron. Sí, sí, pero espérate, espérate. La pelota, la pelota, el objeto que lanzan cambió. Sí, 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 yo entiendo. Lo que le han llamado y que el resorte que hace que la pelota huele más, eso incidió también en el propio agarre y en el movimiento de la pelota. Sí. porque un tramo, ay Dios mío, ¿cómo yo me refiero a Ron Manfred? El excelentísimo Ron Manfred, lo que quiso hacer fue en un tramo dinamizar el juego con los cuadrangulares, pero los pichos encontraron un mejor agarre de la pelota con la alteración que sufrió la pelota, que de hecho es Grandes Ligas que está haciendo la pelota desde hace como cuatro o cinco años. Que ya no es Wilson o alguna... sino ellos mismos y por eso la pelota ha empezado a correr más desde entonces y los lanzadores encontraron un mejor agarre, por eso vino la proliferación del uso de la resina de pino porque a mayor agarre ellos tienen más movimiento y le han agregado más movimiento con saliva, con tierra, con la sustancia arreglada y toda la vaina que está haciendo... Ahora, pero espérate, Eliezer, pero es que tú tocas tu punto... Y este invento de Grandes Ligas para poner y que la pelota correa resultado que ahora los pitchers llevan de... La milla, la milla. Saqueta de ventaja sobre los lanzadores. Sí, sí, sí. Ahora, pero espérate, porque es que tú tocaste un punto muy sensible. Una cosa es la efectividad del lanzador y otra cosa es sus cualidades. Por ejemplo, el spin rate de Pedro Martínez no era el mismo... ¿Qué lanzador tiene el mejor spin rate ahora? Creo que se llama Corby Burns. Corby Burns, el de Milwaukee. Ah, Milwaukee. Pero son dos lanzadores que no se parecen. Son dos lanzadores que no se parecen. ¿Qué es el spin rate para los que están en la jada? Eso lo dijo ahorita el movimiento. El movimiento que hace la pelota. Sí, porque tú sabes que hay que decirlo. El spin rate y el movimiento. Tú tiras un slider, el movimiento es brutal. A eso se refiere el de CER. Y claro, por ejemplo, el sinker que tira ahora o el splitter que tira Camilo Doval, si el de Mariano te rompió el bate en 10 pedazos, el de este muchacho te lo rompe en 60. Eso hace la rotación. Ahora, una cosa son las cualidades de los lanzadores y otra cosa es la efectividad de los lanzadores. ¿Qué tan buenos son? Porque en los 80, finales de los 80, 90, 2000, señores, fue una generación de lanzadores de locos en lo que se entiende que fue la época más grande del uso de sustancias prohibidas. Estamos hablando de John Small, de Pedro Martínez, de Randy Johnson, de Roger Clemens. Yo también, porque nada más no son los bateadores que se pullan. También, pero... ¿Quieren hablar de los sloggers? También, también, pero espérate. Pero espérate. Que hay 104 en un listado que nunca lo han mencionado y tú sabes. Y si se mencionan, esa alma la de Caín. Y si se mencionaran, algunos no tienen esa misma fama. Esa lista la sanearon. Sí, la sanearon, pero la usaban. Pero Eliezer, y ahora quieren ser los niños pastores. Es decir, quieren criticar a los demás, quieren ser los niños pastores, pero todo el mundo sabe. Exacto, pero todo el mundo sabe que lo usaban. Exactamente. Sí, pero que también, eso es un tema, eso es un tema, eso es un tema largo. Se remanean algunos saltantes. Sí, porque eso es como un pelotero por ahí que está criticando a otro, que porque no firmó 450 millones, pero cuando él lo pusieron en la opción de firmar, él firmaba, por un año a año, aceptando, aceptando por turno, y no fue, y tuvo miedo de ir al mercado libre, a la agencia libre tuvo miedo de ir, porque no fue, a ver cuánto valía. Y nunca firmó, nunca firmó por 100 y nunca con 90 millones. Exactamente. A los Pavel Núñez, vendiéndome unas temporadas, excelente temporada, y tenía reactivación de su contrato por la cantidad de turnos que agotaba, pero critica al otro. Ya. Ya. Que el ladrón juzga por su condición, fíjate que siempre es un enfoque, porque entonces Ñolo sí dice que él va a coger 500. Sí. Y no lo cogió. Pero Ñolo sabe del negocio, pero Ñolo sí le dio un manazo a los marineros. Claro que sí, le dio un manazo. Claro que le dio un manazo. Y está cobrando todavía. Y los mes están pagando esos dividendos. Entre los mes y los marineros también. Claro, entonces espérate, para una cosa así, para otra no. Tú quieres aconsejar algo que tú nunca pudiste hacer. Exacto. Vamos a dejar eso ahí. 7.41 de la mañana y Alexis Rojas nos está haciendo la seña. ¿Qué seña está haciendo Alexis Rojas? El americano, el americano, el americano, el americano. Hay que ir inglés que tiene que hacer la seña. Recordándole a todos ustedes que las informaciones acá en este espacio Mañana Deportiva llegan gracias a Jeje Motors, Jeje Motors, que es la goma y el tubo de los dominicanos. Amigos motoristas, hermanos míos, dejen de estar cogiendo lucha con una goma y un tubo de baja calidad. Vaya a su tienda de repuesto favorita en cualquier parte del país. Busque ese sello que identifique la mejor marca de goma, la mejor marca de tubo que es Jeje Motors, que también somos importadores de piezas de la marca de los motores Taurus. Es decir, que tenemos una diversidad de opciones para que usted pueda confiar en esta gran familia que es Jeje Motors. Somos la gran familia, distribuimos a Jeje Motors la goma y el tubo de los dominicanos. En Farma Extra te cuidamos de corazón. Visita nuestras 56 sucursales y recibe un 20% de descuento en todos los medicamentos todos los días. Síguenos en arroba Farma Extra RD. Dale el toque a tus mañanas con el nuevo croissant que te ofrece, por supuesto, Wendy's con jamón, huevos, también bañado en queso suizo, por supuesto fundido, para que usted disfrute de este rico croissant en pan francés desde las 7 de la mañana hasta las 10.30 de lunes a viernes y los fines de semana hasta las 11 de la mañana para que disfrute de este rico desayuno que solamente te ofrece Wendy's. Además de eso, recuerda que Juancito Sport www.juancitosport.com.deo con líneas y resultados en tiempo real de tus deportes favoritos. Usted puede jugar desde la comodidad de su hogar o su oficina en su tableta, celular y también contamos con más de 100 sucursales para el gusto del pueblo. Juancitos Sport te presenta en Mañana Deportiva los resultados en las diferentes disciplinas deportivas. En jornada reducida debido a cambios de escenarios en las grandes ligas ayer, Bravos de Atlanta derrotaron 7 carreras por 5 a los Diamondbacks de Arizona 4 a 0, Milwaukee sobre Philly 5 a 1, Cincinnati sobre Gigantes de San Francisco 4 a 0, Azulejos de Toronto sobre los hijos de San Diego padres de San Diego 6 a 2, Medias Blancas de Chicago sobre metros de Nueva York 3 a 0, Tigres de Detroit en un duelo celebrado ahí en el cementerio de la Máximo Gómez 3 a 0, los Tigres de Detroit sobre los Reales de Kansas City 5 a 0, Seattle sobre Mellizos de Minnesota 4 a 3 en 10 entradas Orioles del Baltimore sobre Rays de Tampa Orioles del Baltimore en la primera posición de la división este. Guay. 7 a 2 Cardenales de San Luis sobre Cubs de Chicago y finalmente Astros de Houston se impuso 3 a 2 sobre Atlético 3 a 1 perdón 3 a 1 sobre Atléticos de Oakland. Nos vamos a una pausa y regresamos en breve con más de su espacio Mañana Deportivo. y regresamos en breve. y regresamos en breve.